Una nueva etapa de protección inicia en Quito y en varios cantones de Ecuador. Se la ha denominado de distanciamiento social o de distanciamiento físico, pues rompe el confinamiento pero procura que las personas mantengan una distancia mínima de dos metros entre ellas. Para conocer las precauciones y recomendaciones, conversamos con el médico internista Esteban Estupiñán. Él es jefe de medicina interna del Hospital Bosandes. Nos encontramos ya aquí a estar con el doctor Esteban Estupiñán. Él es médico internista, jefe de medicina interna del Hospital Bosandes, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradezco la invitación para nuestros televidentes. Doctor, en este momento ya comenzamos a retomar nuestras actividades fuera de casa y es cuando más cuidados debemos tener. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra familia en general, para nuestros compañeros de trabajo, porque sin duda el cuidado individual es lo que nos va a permitir un cuidado y mejores resultados colectivos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista a un tema que se viene ahora y estos cambios que se vienen muy importantes. Ciertas cosas que estamos pasando ya, hemos pasado ya tres meses con este virus conviviendo con nosotros y pasamos a la siguiente grada que llamo yo, del aislamiento al distanciamiento social. Ahora es más importante el cuidarnos, más importante el tener ciertas medidas de precaución, estar más atentos a lo que tenemos que hacer al salir. Son cosas que vamos a ir adaptándonos poco a poco. Lo importante de todo esto, y que yo siempre les digo y les repito, es lavarse las manos, colocarse mascarilla y salir solo cuando es estrictamente necesario. No bajemos la guardia y sigamos haciendo las cosas que las hemos hecho adecuadamente. Ahora que vamos a esta nueva etapa que les menciono, el distanciamiento social, el distanciamiento social nos va a permitir salir un poco más a realizar nuestras actividades, pero tenemos que guardar las precauciones para nosotros y nuestra familia. Dejamos a un lado... A un doctor, si le parece revisar cada una de esas recomendaciones en detalle, porque justamente muchas oficinas, por ejemplo, ya retoman sus actividades y no es algo que podamos escoger el ir o en qué momento salir, sino que realmente ya se vuelve parte de nuestras obligaciones y de nuestros propios cuidados el poder hacerlo bien. Una de las cosas que va a suceder es que vamos a tener a más personas a nuestro alrededor, vamos a tener un contacto frente a frente con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles serían las recomendaciones en ese sentido? Es una muy buena pregunta. Lo importante, y como yo les quería mencionar, es pasamos de cuidarnos y cuidar a nuestra familia a cuidar a la sociedad, a cuidar al resto de personas. Entonces, ¿qué es lo importante al volver a nuestras actividades? Mantener un distanciamiento social significa uno a dos metros de separación, evitar aglomeraciones, tener programación en las actividades que son inevitables en ciertas empresas, como el reunirnos al almuerzo. Tenemos que hacerlo por horas y evitando estar muy cerca, evitar el estar aglomerados es lo importante. Y más importante que eso, las personas vulnerables, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas o con medicamentos que bajan las defensas, deben continuar en teletrabajo. Es decir, mientras más gente continúa en teletrabajo, es mejor. Y las personas que es inevitable, ciertas medidas, el estar permanentemente con una mascarilla, el lavarnos las manos o utilizar el alcohol gel de manera frecuente con un lavado de 20 segundos, que es lo ideal. Y mantener un distanciamiento entre uno a dos metros es lo prioritario. En este punto de lavado de manos, que también va a ser muy importante cuando lo hagamos fuera de casa, ¿sería preferible una recomendación tal vez especial es llevar nuestro propio jabón líquido en la cartera o podemos usar el jabón común que vamos a tener todos en oficina? Lo ideal, si es que las empresas, las oficinas, nos dan la facilidad y nos dan el jabón, no es necesario llevar uno para la oficina. Pero como vamos a ir a la oficina, muchos en transporte público, muchos vamos a optar por ir de otros medios de transporte, va a haber gente que va a empezar a ir entre dos a tres personas en un auto, si deberíamos llevar nuestro alcohol gel y colocarnos frecuentemente. Evitando, como les digo, el contacto físico es lo prioritario. Evitar el contacto físico, darnos la mano, darnos abrazos y, como les repito por tercera ocasión, el utilizar la mascarilla. Y el lavado de manos debe ser frecuente, de esa manera nos da más tranquilidad disminuyendo el riesgo de contagiar. Ahora, doctor, ¿qué pasa y cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestros cuidados en los lugares muy concurridos? Por ejemplo, usted acaba de mencionar el transporte público. También recordemos que ya hay autorización para poder utilizar los parques de la ciudad. Seguramente muchos deportistas van a querer ya, pues, nuevamente hacer sus rutinas diarias. También habrá padres de familia que quieran llevar a recrearse a sus pequeños. ¿Cuáles son los cuidados extremos que debemos llevar en estos lugares bastante concurridos? El iniciar nuestras actividades conlleva a volver a nuestra rutina y eso viene en parques, centros comerciales, sitios donde se pueda haber aglomeraciones. ¿Qué es lo que se evita, no? Es inevitable ir a un parque, es inevitable ir a hacer compras a un supermercado. Lo tenemos que hacer. Nuestras empresas vamos a tener que ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo primero es, si yo tengo algún síntoma sugestivo de coronavirus o algún síntoma no necesariamente común del coronavirus, porque existen otros síntomas no comunes de este virus, quedarme en casa y no salir. Esa es la principal barrera a nivel de comunidad que tenemos que tener. Quedarnos en la casa si tenemos síntomas. Y no decir, ah, esto es algo banal, creo que no es, y salreno más o tengo miedo en la empresa. Esto es lo que tenemos que evitar. Y lo segundo que tenemos que hacer, si salimos al parque, nuestra mascarilla colocada de manera adecuada, que nos tape la nariz y nos tape la boca, es decir, que tenga una cobertura total. El lavado de manos, insisto, es la clave. Y en los lugares de distracción, el tener medidas extremas como equipos de protección especiales, usar gafas, utilizar botas, etc., etc., no es una indicación que se ha demostrado que disminuye el riesgo. Sí, lo que se ha demostrado disminuir el riesgo es, si voy a salir, colocarme la mascarilla y lavarme las manos. En los parques, obviamente, lo que se pretende también es que la salida sea paulatina y no que todos nos la golpemos a los parques, porque el distanciamiento social tiene una clave, que es evitar aglomeraciones, evitar estar demasiado cerca, demasiado juntos, porque esto implica los riesgos que puede generar contagio, no solo del coronavirus, sino de cualquier proceso infeccioso viral. Perfecto, doctor. También se habla de evitar tocarse la cara constantemente. ¿Por qué? Nuestras manos, permanentemente, así las lavemos, van a tener bacterias, gérmenes, virus. En nosotros tocarnos la cara, los ojos, la nariz, puede generar o aumentar el riesgo de infecciones. A su vez, si yo tengo alguna molestia respiratoria o tengo alguna sintomatología respiratoria y me estoy tocando la nariz, en ese rato, todos los virus que tengo ahí van a estar en mi mano. Y por ende, mi mano va a ser el vector, el medio de transportar los procesos infecciosos al resto de la comunidad. Entonces, si puedo evitar esto, mejor aún. Y como les digo, ya si es que es inevitable y en mis manos existen gérmenes, ¿cómo hago para disminuir el riesgo de yo contagiarme? Contagiar al resto de la comunidad, que es lo más importante, es lavándome las manos o acolocándome el alcohol gel. Y de esta manera me protejo y protejo a la comunidad. El distanciamiento social va a tener una prioridad en nuestro medio, que es protegernos nosotros, pero también proteger al resto de nuestra comunidad. Eso es lo clave. Y yo insisto y repito, lo más importante es evitar salir en la manera, si es estrictamente necesario, al trabajo, al banco, o a hacer nuestras compras, debemos salir. Pero el distanciamiento social no implica que todos vamos a salir a la calle, que vamos a tener nuestras actividades normales, sino que se pretende que sea lo estrictamente necesario. Para arreglarnos podemos salir al parque, pero no vamos a salir todos los días y si vemos un parque lleno, evitamos de ir allá. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo. Lo que se pretende es el distanciamiento social. La clave es evitar salir, todos hacer todas nuestras actividades como era antes. Este cambio que estamos haciendo tiene un objetivo. Vamos a salir más, vamos a activar nuestra producción, nuestras actividades económicas, pero con responsabilidad. Es decir, si puedo quedarme en casa, me quedo en casa. De esa manera, protejo al resto de la comunidad y me protejo yo. Perfecto. Importantísimas sus recomendaciones. Le queremos agradecer mucho por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gamma Visión. Hemos conversado con el doctor Esteban Estufiñán, médico internista y jefe de medicina interna del Hospital Bosandes. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igual. Un abrazo.